Buenas tardes, mi nombre es Chiara Guerra, tuve una experiencia muy muy favorable cuando en regresiones tenía diagnóstico de depresión mayor, desorden bipolar y despersonalización. Ya vivía bajo el efecto de demasiados medicamentos al punto de que no me paraba en la cama, cuando no me paraba era porque estaba hospitalizado, muy 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 mal, ya no quería mis hijas, ya no, no, no había que existir. Me dijeron de estas regresiones, me hice una aquí y me hice otras particulares, cinco en total y gradualmente fui dejando los medicamentos, dejando los medicamentos, después de cinco años no tomo ningún medicamento, absolutamente nada, ahora trabajo, manejo una empresa, tengo 16 empleados bajo mi responsabilidad, mientras que me habían dicho que yo ya no podía hacer nada. Entonces de verdad que esto les puede servir muchísimo, que no es mágico de un instante para otro, pero gradualmente siempre mucho. Gracias. 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 Gracias.